Música A ver, mi chiquito, no nos vamos a ir a salir a la base de los remores, no nos vamos a salir, no nos vamos a salir a la base de los remores. Música Tenemos que los lunes madrugar para llegar hasta acá, viajar, estar la semana lejos de la familia. Pero bueno, nos comunicamos con ellos todos los días. Música Hemos enfrentado camiones que se han atascado en el medio de un camino y hemos estado hasta las 10 de la noche, hasta las 11 de la noche para sacar un camión de un lugar. Música Estamos seguros que sí, que hoy Cuba tiene que lograr incrementar la generación de energía eléctrica a través de estos proyectos. Y bueno, se está trabajando para ello. Música Pasan muchas cosas, pero estamos viviendo algo nuevo, algo, no sé, quizás una experiencia nueva en la vida. Y bueno, para los que estamos aquí, que todos somos jóvenes, pues nada, un reto, un reto es llegar hasta el final. Lo que es lo más importante es llegar hasta el final. Música 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 Música